... Así que cuento con el apoyo del Gobierno de la Nación, de la Comunidad de Madrid y de los ayuntamientos para afrontar los retos que se van a presentar en los próximos meses. Además he tenido la suerte de poder trabajar en materias muy diversas, como la jurídica, la laboral, internacional, social y económica. Y esto no solo me ha enriquecido muchísimo, sino que me ha demostrado que en cualquier momento de la vida uno puede iniciar nuevas andaduras. También he tenido la suerte, una suerte muy importante, de haber trabajado con personas que me han aportado mucho. Buena prueba de ello son Esperanza Aguirre, Alberto Ruy Gallardón y Ana Botella, que son un ejemplo de dedicación al servicio público. Muchísimas gracias a los tres por estar hoy aquí, por haber contado conmigo sobre todo para estar en vuestros equipos. Tengo que decir que ha sido un placer y una magnífica experiencia trabajar con vosotros. ¡Gracias! ¡Gracias!